Hola gente de YouTube, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Quiero una noticia decirles que mi canal Rodri Aloncito Era mi canal y como reinicié mi teléfono lo perdí Entonces estoy con este canal Rodrigo Alonso Que es mi nombre, obviamente, mi nombre es real El otro también es mi nombre real, pero Rodri Aloncito, Rodrigo Alonso es lo mismo Entonces vamos a continuar con los juegos De jugar, se borró Entonces, ahora vamos a continuar con la parte que nos quedamos antes Que se cortó porque era mucha memoria Uy, ya Empezamos con la propaganda, empezamos muy bien Vamos No me había que empezar todo de nuevo Gente, ahora es que vamos a empezar todo de nuevo Hoy, creo que sí Como ya me sé No me sé todo, pero es un poquito así Porque se me cortó la grabación, entonces Los videos de Rodri Aloncito me siento mal Porque igual tardé O sea, no fue de pa, 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 pa Listo, subido y grabar y listo O sea, tardé en subir los videos Y no fue como re fácil descargarlo, ponerlo y ya está O sea, no es fácil hacer eso Yo no lo edito porque estoy con Movisen Que se si se me lo aplicación Ustedes si quieren subir videos Descargan la misma aplicación que tengo y ya está Uy, ya Que va a ser fácil De acargarlo Sabemos esta parte Por ahí todo el progreso Vamos Vamos Sí, qué pena que no se puede adelantar esto Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, ¿dónde era que se me pareció? Eh, bueno, gente Esa parte se la conocemos Va a pasar esto y lo otro Ya sabemos Bien, bienígena Y A ver, le quiero ver la cara Mmm ¡Sueck! Arra Continuamos Una nota Se escribe la pared Las cosas sartánicas Esa mierda No queremos esto ¡Ay! Esto me va re fea Boludo Ay, eso no lo vi antes Eso no lo vi antes Eso me ha agarrado de sorpresa ¿Cómo es? Esto es lo mismo de verdad Buena No me gusta tener eso abierto Así que lo voy a cerrar Gracias, Dios mío Acabo por hacer esto Ahora va a aparecer otro mío Ahora va a pasar por acá Vamos Y ahora el autito se mueve Imagina Lo voy a pisar ¿Qué mierda es eso, bro? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso, gente? Se abrió la puerta sola Chao Ay, gente Ay, 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 ay Oh, Dios Estoy corriendo ¿Dónde está? A ver Acá nos quedamos, gente ¿Qué es eso? Gente, ustedes saben Que esto a mí no me gusta Para nada No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hijo de puta? ¿Qué te pasa, hijo de... Mi amor ¿Qué te pasa, hijo de puta? ¿Qué te pasa, hijo de puta? Lo dejo abierto porque sé que por algo voy a correr Vamos Me aparece algo, te prometo que sabes cómo tiro mi... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué te pasa, hijo de puta? 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 Todo. Hay un malito corazón. Gente, encima, les quiero decir una cosa. Que acá no sé qué hacer porque no llegué hasta acá yo. O sea... No pasé esta parte. No sé qué... No voy a volver a entrar ahí, ustedes saben, porque me da mucho miedo ese cuarto de nena. Y... Y... Y por miedo. Gente, en serio. Gente, tengo mucho miedo. ¿Qué hago ahora, no? Tengo que entrar ahí, después de ahí. Corré color a sangre. A ver, a ver. Ahora puedo escapar por acá. No. No sé dónde ir, gente. Ya. Ya fue... Chicos, pueden tener que entrar acá. Y esto da mucho miedo. Esto da muchísimo, muchísimo miedo. Gente, como vimos... Como vieron... Y como vimos todos. Este bebé de mí... No. 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 ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde mierda está el bebé? Chau. Chau. Chupamela. ¿Dónde está el bebé? Había un bebé ahí sentado. Había un bebé ahí sentado. No me fastidies, chicos. Chicos, ustedes mismos vieron que había un bebé. Ustedes mismos vieron que había un bebé. Y una chica acá muerta colgando. Me cago en todo. ¿Qué son? Están usando magia negra. Gente, acá creo que los cosas se teletransportan. Y yo ya no soporto más esto. Y no sé qué hacer, gente. Estoy perdido como una flor. Ah, mira, esto no lo vi. Gente, necesito ayuda. No sé por dónde ir. Bueno, gente. Creo que me he perdido brutalmente. No sé por dónde ir. Y no voy a entrar acá. O sea... A ver, solo quiero avisar una cosa. ¿Acá? Justo acá hay un bebé que se estaba moviendo. Y yo le digo como una cosa. Como me aparece que me asuste, le doy una patada en la cabeza. Gente, voy a cerrar la puerta porque cada vez que están abiertos me asustan. No sé qué hacer. Ah, tal vez por acá. Gente, en serio, ese bebé... Ustedes quieren retroceder en el video y vean que había un bebé... un bebé... Ah, ¿dónde está esto? Y si está esto acá, puede ser que significa que me voy a tener que esconder acá. Claramente. Y... Y no quiero esconderme de nadie. Y si me aparece algo... O sea, obviamente... Gente... No creo que me voy a dejar de jugar. Porque yo no sé por dónde están. Y déjenmelo en los comentarios. ¿Qué hacer? Si lo jugué, ¿no? El juego. No lo quiero buscar por YouTube. Y quiero que ustedes me digan... Ahora creo que todavía estoy abierto. No. Tengo que buscar una llave... O tengo que buscar... ¿Qué fue eso? ¿No escucharon un... I? Ah, está puerto. Ey, 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 ey. ¿Qué haces? Gente, no sé qué hacer. Estoy perdido brutalmente. Y muy, 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 pero muy perdido. Yo no sé qué hacer, gente. Así que... Déjenme en los comentarios qué hacer. De por di. ¿Se acuerdan que te había despegado tres juegos... Para jugar de terror? Tengo un pequeño problema. Entonces el juego... Coció como letica que no lo había probado. El tercer juego no me andaba. Que era de la monja. No me andaba. Y me andaba muy tildado. Y no... No me dejaba... No me andaba directamente. Me andaba muy tildado. Entonces... Ah, mirá, vos. Bueno, no sé. No entiendo lo que me dice. Ahora qué puedo... Ahora sí. Ahora sí. Ay, ay, ay. No puedo escapar. ¿Qué es esto? Ah, un enchufo. Y que por acá puedo escapar. ¿Para qué quiero estar acá, vos? No. 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 Tu mamá es horrible. Tu mamá es ultra fea. Esto es ultra mega hiper miedoso. Gente, yo no estaba acá. Ustedes, yo estaba en mi taller. Y de repente a veces me corraron. Gente, yo tengo miedo. Gente, yo tengo... Ay, la mamá que te recontra, par hijo de puta, negro, aborto, dinosaurio. Gente, yo no quiero jugar más. Gente, yo no quiero jugar más. Gente, yo no quiero jugar más. Gente, tengo muy miedo. Uy, ya. Uy, ya. Uy, ya. Gente, yo no quiero jugar más. Gente, 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 era conchazo. Chúpame la pija, dale, sí. No. Tío, no. Tío, no quiero estar ahí. Tío, dale, no, gente. Bueno, hasta aquí el video de hoy No, miren, voy a quedar acá Y voy a continuar acá porque Porque, gente, encontré El maldito bebé hijo de Revil Feto Gente, tengo miedo Gente, hasta aquí voy a dejar el video Esta va a ser Esta va a ser la segunda parte Va a haber una tercera parte No voy a continuar porque me estoy muriendo de miedo Ya el video no sé cuántas horas Se va grabando O no sé si ahora, minuto, no sé qué mierda sé Porque no estoy contando nada Gente, hasta aquí el video de hoy Nos vemos en el próximo capítulo Chao, chao